¿Qué es el efecto fotoeléctrico? Una placa llamada cátodo conectada al polo negativo de la pila y una placa llamada ánodo conectada al polo positivo de la pila. Al iluminarse el cátodo, entre este y el ánodo se produce una corriente denominada corriente fotoeléctrica, que se puede medir a través de un galvanómetro. Esas placas se colocan al vacío para garantizar que la corriente que se produce sea producida por los electrones que viajan del cátodo al ánodo. Esos electrones se denominan fotoeléctrones. Un concepto importante es la función trabajo. Trabajo, que es la energía mínima con la cual un electrón está ligado al metal y es una característica del metal usado. Por ejemplo, en esta tabla observamos los diferentes metales y tenemos su función trabajo. La primera columna nos muestra el valor en electrón voltios y la segunda en julius. También nos muestra la longitud de onda umbral con unidades de nanómetros y la frecuencia umbral con unidades de hertz. La longitud de onda umbral es la longitud de onda máxima que debe tener la luz incidente en la placa metálica para que exista el efecto fotoeléctrico. Si la longitud de onda excede este valor, el efecto fotoeléctrico no se presenta. Como es inversamente proporcional, tenemos que para que ocurra el efecto fotoeléctrico, esa luz incidente debe superar o ser mayor a una determinada frecuencia en hertz. Veamos el efecto fotoeléctrico en el simulador. Tenemos como metal el sodio. Si observamos la tabla, encontramos que el sodio tiene una función trabajo de 2.36 electronvoltios. Para que ocurra el efecto fotoeléctrico, la longitud de onda de la luz incidente debe ser menor a 525 nanómetros. En este caso, tenemos luz infrarroja de 850 nanómetros. Vemos que la corriente es cero. No hay electrones viajando del cátodo al ánodo. Pero si empezamos a disminuir la longitud de onda, y llegamos a esa longitud de onda umbral, se empiezan a emitir los fotoeléctrones. Ya a partir de ese momento, al bajar más la longitud de onda, vemos que aumenta tanto la intensidad de corriente, como la cantidad de fotoeléctrones emitidos. La intensidad de corriente depende de la intensidad de la luz y no de la frecuencia, debido a que, si nosotros disminuimos la intensidad con que los fotones inciden sobre la placa, lo que estamos haciendo es disminuir la cantidad de fotones que chocan contra la placa. Al disminuir la cantidad de fotones, va a haber menos fotoeléctrones viajando del cátodo al ánodo. Cambio, si aumentamos la intensidad, aumentamos la cantidad de fotones incidiendo sobre la placa, y aumenta la cantidad de fotoeléctrones que viajan del cátodo al ánodo. Por consiguiente, se aumenta la corriente. La energía máxima de los fotoeléctrones emitidos depende de la frecuencia, debido a que, si aumentamos la frecuencia, por debajo de la frecuencia umbral no hay fotoeléctrones emitidos. Así, nosotros variemos la intensidad de la lámpara sobre la placa metálica. Entonces, si la frecuencia umbral no se cumple, así aumentemos la intensidad de esos fotones, no va a ocurrir el efecto fotoeléctrico. Observemos otro ejemplo del efecto fotoeléctrico, esta vez utilizando una placa de cobre. Si buscamos en la tabla, tenemos que el cobre tiene una función trabajo de 4.7 electronvoltios, y su frecuencia máxima, o frecuencia umbral, es de 1.1 por 10 a la 15 Hz. Esto nos lleva a una longitud de onda de 264 nanómetros. Entonces, para las longitudes de onda mayores a 264, no se va a presentar el efecto fotoeléctrico. Empezamos a disminuir la longitud de onda, y ya en frecuencias cercanas a la longitud de onda de corte, ya se empiezan a emitir los primeros fotoelectrones. Ya cuando se supera esa longitud de onda umbral, empezamos a ver más flujo de fotoelectrones. Esto es todo por este video. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!